¿Estás viendo vos? Sí. Dale, ¿estamos? Sí. Bueno, Manuel, presente una vez más aquí en Alicia, está apoyando, acompañando al CAIF. Sí, la verdad que feliz de estar nuevamente en Alicia, acompañado por Héctor Pizzi Campana, una de las grandes leyendas que tiene el básquet de nuestro país, y que tenemos el orgullo y el honor de que sea el presidente de nuestra agencia de deportes de deporte, acompañando a José Guadalón, el intendente de la ciudad, y por supuesto a toda la comisión directiva del CAIF en esta entrega de un millón de pesos del programa Construyendo Clubes, que lo van a utilizar para la refacción integral de la pileta del club. Así que la verdad que es una gran alegría poder estar nuevamente aquí, no solamente para eso, sino también para ahora recorrer la obra del agua potable que estamos realizando en conjunto con el gobierno local, con fondos del gobierno de la provincia de Córdoba, para tener un nuevo sistema de agua potable en la localidad. Así que feliz por la visita, sabemos que tenemos compromisos sumidos con otros clubes, que los vamos a cumplir. Estamos en la primera etapa del programa y ya hemos llegado aquí. Esto habla de la federalización que tiene el programa Construyendo Clubes, que en esta primera entrega son 100 clubes y uno de los clubes es de Alice, y eso es importante para todos. Una política que se ha constituido en una política de Estado para el gobierno provincial, esto del acompañamiento, el apoyo a los clubes como entidades de contención, educación, asistencia a la gente. Eso es... el rol que tiene el Estado en el cuidado de los jóvenes es indelegable, pero el asociativismo que generamos con los clubes es absolutamente necesario en estos tiempos para poder brindar mayor seguridad a nuestros hijos, acercarlos al deporte, alejarlos de la droga y del resto de las adicciones que tanto daño nos producen. Y la verdad que son aliados importantes por el gobierno provincial en lo que es generar acciones de manera conjunta para el cuidado de la familia. En este sentido, nosotros creemos que los clubes son un pilar fundamental del crecimiento de nuestros jóvenes en nuestra provincia, por esto este programa, para fortalecerlo y trabajar de manera conjunta. Y acompañando una leyenda del deporte de Córdoba, como el PIS. La verdad que para mí es un honor. Fíjense, el PIS también fue vicegobernador de la provincia, así que compartimos no solamente la pasión por el básquet, la pasión por el fútbol, porque somos hincha del mismo equipo. ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, somos hincha de taller los dos. La verdad que hemos compartido casi, hemos tenido la oportunidad los dos el honor del Servicio Gobernador de Córdoba y la verdad que para mí es una gran alegría. Tenemos una muy buena relación personal, pero más allá de ello, lo importante es lo que logramos cuando trabajamos juntos en pos de acompañar el desarrollo humano y productivo de nuestra provincia. Con una visión muy federal que nos marca nuestro gorro, de estar presente en todo el territorio para poder estar al lado de los vecinos que lo necesitan, escuchar, escuchar las instituciones y en base a esa escucha tomar las mejores decisiones. Por eso estamos aquí visitándolos y con mucha felicidad por estar nuevamente en Ángeles. Una deuda que queda pendiente es la camiseta del otro club ahora, para ponérsela. Siempre que uno se pone, a mí, siempre mis amigos me dicen Che, lo que cuentas camisetas de de Neble, acá bueno, le digo, uno recibe el afecto y el amor y el cariño con este tipo de actividades que son tan lindas que a uno le llevan el alma. Y la verdad que uno se siente tan cordobés que somos hinchas de todos los clubes de Córdoba. Y en eso es nuestra responsabilidad también al oro gobernar y tomar decisiones. Por lo tanto, para mí es una alegría ponerme la camiseta de cualquier club porque me estoy poniendo la camiseta de distintas porciones, de distintas realidades sociales y humanas de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Y eso es lo importante, eso es estar al lado de la gente. Y eso es lo que hacemos siempre. Sigue la gira ahora por Las Varillas. Así es, vamos a estar por la ciudad de Las Varillas recorriendo tres obras importantes. Estamos haciendo la obra de la red domiciliaria de cloacas, que tiene un avance muy importante también, ya ha llegado al 70% de avance. Luego allí nos vamos a la escuela proa, que estamos finalizándola antes de que finalice este ciclo del activo, ya los alumnos de la primera promoción de la prueba van a poder finalizar sus estudios allí. Y al lado estamos construyendo el parque de la familia, son 16.000 metros cuadrados de un nuevo espacio de aparecimiento para la ciudad. Estamos construyendo, vamos a empezar a construir pronto el nuevo polioporto social en la inmediación del club, en la inmediación del previo del ferrocarril Mitre. Y acompañando también a un club de la ciudad, que es el club más fuerte en este caso, también con el programa Controlando el Club. Así que la verdad, una jornada de trabajo aquí en el sur del portamento de San Justo, al lado de los vecinos. Un anuncio importante que se hizo recién en el acueducto, que va a venir desde el río Paraná hasta San Francisco en esta primera etapa. Así es. En los próximos días yo estuve en la ciudad de Buenos Aires hace poquito tiempo firmando lo que es la contra garantía. Para que la gente entienda, el crédito íntegramente lo paga el gobierno de la provincia de Gordo, es una obra provincial que tiene financiamiento internacional que necesitamos la autorización de Nacio. Eso es lo único que ha hecho Nacio. Nos ha dado la autorización para poder tomar el crédito. Y se paga 50% del gobierno de Santa Fe y 50% del gobierno de Córdoba. Y es importante porque esa obra va a beneficiar a todo el sistema de acueductos que tenemos en esta región y también beneficiarles. Así que es importante estar aquí y decirlo porque en próximos días se está llevando adelante esa licitación que es, después de la construcción de los consultos troncales, quizás la obra de mayor envergador y mayor importancia que vamos a construir en la historia de nuestros pueblos. Gracias.